¡Qué bien la pasa al Juancho! De verdad, odio ser punto este y estar viendo desde lejos qué está haciendo este, mientras yo estoy aquí, siempre a su sombra. No puedo hacer nada más a ver qué está haciendo. ¡Ese pastel está delicioso, está muy rico! Comiendo pastel. ¡Desgraciado! Eso que no puede tener una vida más perfecta. Le tengo envidia, la verdad. Hay una chica en la puerta. Se está pensando si entraron a la casa de Juancho, pero... Está tocando la puerta. ¡Le está tocando a Juancho! ¡Hola! ¿Quién es? ¡No, tú otra vez, Merlina! ¿Merlina? A ver... Lo bueno es que no me pueden ver. ¿Qué pasa? Quiero pasar algo de tiempo contigo. ¿Puedo? No, lo siento mucho. Es que estoy demasiado ocupado. Si quieres, mejor después, Merlina. No quiero cerrar la puerta en la cara, pero... ¡Hasta luego! Pero... Le cerró la puerta en la cara. ¡Oye, ábreme la puerta! Pero... Merlina... Le cerró la puerta en la cara a la Merlina. Y lo peor es que Merlina se ve bien bonita. Miren, chicos. No puede ser. Tiene su vestido negro y todo. Y está pálida. ¡Cómo me gusta a mí, Juancho.es! ¡Me encanta! Este muchacho me llena de orgullo. Pero, pobrecita... ¿Y tú quién eres? Eres como una mosca pesada. ¿Una mosca pesada? ¿Me puedes ver? Claro que te puedo ver. ¿Qué? ¡Es la primera vez que alguien que nos cuente me puede ver! ¿Pero cómo...? Obviamente te puedo ver, pero... ¿Pero qué? ¿Qué... ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué atormentas a ese niño? Bueno, yo no lo atormento. Yo soy su versión .et y su versión malvada. Ay, pues... Sí te veo un parecido, la verdad. ¿Has visto? Y, oye... ¿Y qué pasó con él? ¿Por qué te ignoró? Porque... No importa. Eso no importa. ¿Cómo que no importa? Te clavó el visto, el guancho normal. No, no me clavó el visto. Simplemente está ocupado. Y mira que fea tampoco eres. ¿Eh? ¿Me estás diciendo fea? No, no, o sea que fea no eres. Eres muy bonita. Gracias, tú también. Desde aquí sí te veo bastante facha, ¿eh? Ay, gracias. Pues, perfecto. Oye, pero bueno, me voy. Un gusto poder hablarte. Hasta luego. Oh, bueno, si quieres podemos hablar un poco. Un poco más, ¿quieres hablar? Oh. ¿Quieres hablar un poco más conmigo? Veo desde aquí tu aura y se te ve bastante malvado, la verdad. ¿En serio? Soy el más malvado de por aquí. No encontrarás a alguien más malvado que yo. No dudo. Excepto ese dólar. Dios mío. Es un monstruo. ¿Por qué? No, Dios mío. Arranca cabezas, cuellos, piernas. Dios mío. Pero si esa es la mejor parte. Ah, bueno, sí, es la mejor parte. Bueno. Entonces, ¿quieres venir conmigo? ¿Qué te gusta hacer además de degollar? Me gusta mucho meterme en el nether, hacerme baños de lava. Me encanta cortarme las uñas de los pies con una sierra eléctrica. ¿Te gusta eso también? Sí, pero me lo gusta hacerlo a mi hermano Pericles. Ah, Pericles. Oh, ya veo. ¿Qué necesitas, Pericles? A mí me gusta también molestar a mi hermano, aunque la última vez que lo molesté murió. Y no lo volví a ver. Ah, lo siento demasiado. No pasa nada. Es normal. Estás muy bonita, ¿eh? Vuelvo a repetir. Dios mío, qué bonita estás. Gracias. Bueno. Te estoy trayendo a un lugar que a mí, la verdad, me agrada demasiado. O bueno, a los humanos. A ver. Porque a mí no me gustan tantos colores. Entonces, ¿a dónde me vas a llevar? Ven aquí. Por cierto, pues yo puedo volar. O sea, soy punto ese. Pero yo camino, ¿eh? Pues yo no puedo volar. Ok, pues camino si tú quieres. No pasa nada. A ver, ¿a dónde quieres montarte? A montarme. Solamente quería agarrar, cazar patitos. Cazar pat... No eres tan mala después de todo. La gente buena agarra patitos. ¡Muere! ¡Muere, pato! ¡Muere! Bueno, mentira. Si eres muy mala, eres malvada. Está bien. Esto es una cita, ¿verdad? Esto podría considerarse nuestra primera cita. De guancho.es y Merlina. ¿En serio? La verdad que sí. ¿Te gustaría subirte allá arriba y sentir como vas a morir en cualquier momento? Claro, me encantaría. A ver. ¿Me puedes subir? Claro que te puedo subir. A ver. A la víbora, a la víbora. De la mar, de la mar. Por aquí puede pasar. A esta niña voy a invocar. En tres, dos, uno... ¡Ay, con un pedo! ¡Ay! ¡Ay! No me la puedo. No te puedo invocar. Estás muy pesada. ¿Acaso eres gorda? ¡Qué es lo que tú! ¡Gordo tú! A ver, te voy a subir en tres, dos, uno... ¡Ah! No me sirve mi poder de punto S. ¡Ayuda! No me sirven los poderes de punto S contigo. ¡Espera! ¡Ya regreso! ¿A dónde vas? Voy a buscar una cosa para subir. ¿Desapareció? ¡Acabo de desaparecer! Bueno, no pasa nada. Bueno, no voy a menos. Igual la voy a empujar de cabeza, así que... No pasa nada. Creo que me voy a ir. Dos mil años más tarde. Todas las chicas me hacen lo mismo, de verdad. ¡Espera! ¡Espera! ¡Estoy aquí! ¿Lina? ¡Desapareciste y volviste! ¡Imbécil! Vine para traerte algo. Para... Desapareciste para traerme algo. ¿Esto qué es? Una... Una máquina de escribir antigua. ¿Y de dónde sacaste esto? ¡Tan horrible! Es algo de mi familia. ¿De tu familia? Bueno, está bien. Pues, muy bien. Con esas... Con esas... Esa máquina de escribir, escribimos redactados de guerra y cosas monstruosas. Oh, muy bien. Es un muy bonito regalo. Es un muy bonito regalo para mí. Lo voy a guardar por siempre. Pero... Creo que ya me aburriste. No hay nada que puedas darle a punto. Se me voy. No, espera. ¿Qué? Me gustaría verte... Mañana en mi castillo. ¿En tu castillo? ¿Y a qué hora? Sí. A la noche. Perfecto. Pues, hasta ahora voy a ir a tu castillo. Vale. Y si quieres, a mí también, tráeme algo bonito. A las chicas bonitas le gusta que les traigan cosas bonitas. Eso me parece más interesante. A ver si me empezaste a gustar más. Bueno, Merlina. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Adiós. Una cita con una chica. En su castillo. Creo que con Chupunto este... Tampoco le va tan mal, de verdad. Hace mucho tiempo no tenía una cita. Me voy a listar. ¿Y qué le puedo dar? Tengo que darle un presente increíble. Y ya sé qué darle. ¡Que no te muevas, regalo! ¡Lo he dicho! ¡Eres ahora un esclavo! ¡Vamos! ¡Móvete! ¡Ay, ya, Juancho! Ya, por favor, no me golpees más. Ya te he dicho que no soy Juancho. Me llamo Juancho.et. Cuatro veces te lo he dicho. ¡Vamos! ¡Apúrate! ¿Tú eres Juancho? No, no soy Juancho. Soy Juancho.et. ¿Acaso Juancho normal puede volar también? ¡Mírame! ¡Estoy volando! ¡No! ¿Qué... ¿Qué te pasó? Pues, soy Juancho.et. ¿Qué es ese sonido tan melodioso de sufrimiento? Merlina, es el que te traigo. Mira, escucha este sonido de dolor. ¡Toma! Ya, Merlina. ¡Ayúdame, Merlina, por favor! Mira, ves. Que te voy a ayudar. ¿Qué es esto? Este de acá es el hermano de Juancho. Y ahora será tu esclavo. Lo he maltratado por ti. Tiene morada en las piernas y todo. Es más, si quiere, le rompo una. No, no, por favor, no. No, porque si me lo vas a dar o si tiene la pierna rota, solo va a dar problemas. Bueno, es verdad. Luego te la rompes y la rompes tú, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vamos a pasar. Vamos, esclavo. ¡Camina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya, ya! Yo voy solo. No, no. Golpea todo lo que tú quieras. ¡Golpéalo, golpéalo! Eso, eso. ¡Camina! 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 ¡Este va a ser tu nuevo hogar! ¡Métete ahí, copia, golpéalo! ¡Métete ahí! ¡Ay, no! ¡Qué asco, qué asco! ¡Que te metas, dije! ¡No lo vuelvo a repetir! ¡Y te quedas ahí! ¡Perfecto! Ahora, ya que tienes un esclavo, ¿te gustó mi regalo? ¿Te gustó mi regalo, chiquita? Se quedó mirando al cielo. ¡Hola! ¡Hola! Ya volví. ¿Por qué estabas mirando al cielo? Es que tuvo una visión. ¿Una visión? ¿Y cuál visión tuviste? En la que teníamos una vida juntos tú y yo. ¿En serio una vida juntos tú y yo? Sí. ¿Y maltratábamos a personas y matábamos al esclavo? Sí. ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡Baila, esclavo! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Ya, ya! ¡Miren, mira! ¡Baila, baila, baila! ¡Toro, bruto, toro, toro! ¿Tiene fuego, tiene fuego para hacerlo bailar? ¡No, no, no! ¡Ya estoy bailando, ya estoy bailando! ¡No, no, no! ¡Que baile más rápido! ¡A ver, dame, dame una mechera! ¡Dame una mechera! ¡Ay, no me acuerdo en qué bolsillo la tengo! ¡Vamos a enseñarle a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡Que baile muy bien! ¡En el fuego eterno! ¡Dale, ponte en el fuego! ¡Ponte! ¡Que te pongas en el fuego te va a ir peor! ¡Eso, eso, baila! ¡Ay, no! ¡Baila, baila! ¡Maltratalo, maltratalo! ¡Qué bien es maltratarlo contigo! ¡Este día es tan bonito contigo! ¡En serio, toma! ¡Qué asco! ¡Qué asco me dan! ¡Qué asco me dan! ¿Puedo mirarte en esos ojos ensangrentados que...? ¡Oh, claro! ¿Me puedes mirar en mis ojitos ensangrentados? ¡Cállate! ¿Me acabas de dar un beso? ¡Sí, en el cachete! Me dio un beso... ¡Me acabas de dar un beso! ¡Viste que me dio un beso Merlina! ¿Oye, mi abuelo? Tu abuelo murió. ¡Ah, sí! ¡Oye! ¡Me dio un beso! ¡Dime! ¡Me está dando besos Merlina! ¿Has visto? ¡Acabo de conseguir una menita! ¡Qué asco! ¿Tienes una sierra eléctrica, Merlina? Quiero enseñarle a ver cómo me corto las uñas. ¡Ah, no! ¡Mejor dejamos esta tortura para otro día! ¡Gracias! Ok, dejamos esta tortura para otra cita. Ahí la tienes. Espero que lo dejes morir de desnutrición, por favor. Sí, claro. Recuerda, solo una gota de agua al día. Y no más. Y no más. Ok, yo me voy para mi casa. Gracias por venir. Aquí te espero. Antes quiero decirte que ha sido la mejor cita del mundo. Gracias. Un día esto agarraré una cuerda, te cogeré del cuello y te desgollaré. Hasta luego. Yo también. Adiós, mi amor. Y no lo doy antes. Adiós, mi amor. Cuídate. Y recuerda, yo soy inmortal. No me puedes matar. ¡Cuánto! Hasta luego. Y chicos, hasta acá el video de hoy. Todo el mundo recuerde que haz un like por cuancho.es. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Ja, ja! ¡Chao, chao!